En muchas historias, los momentos más memorables son los giros narrativos. Ese instante en que quedas con la boca abierta, preguntándote qué fue lo que acaba de pasar. Como narrador, es muy gratificante ver la cara de tus jugadores sorprendidos ante algo que para nada estaba escrito. Como jugador, no hay nada más satisfactorio que poder sorprenderte con tus compañeros frente a la historia que está cambiando. La Casa del Rol te abre las puertas a un espacio distinto. Solo pasa, acomódate, prepárate un café o un té y disfruta de una nueva Charla con el Máster. Yo soy Camilo, el Máster, creador de La Casa del Rol y la comunidad Rol en Casa. Esto es Charla con el Máster, un espacio en el que podemos hablar de narrativa de los juegos de rol, una guía tanto para narradores como para jugadores, o incluso para aquellas personas que deciden dedicarse a la escritura creativa. En este capítulo vamos a hablar de los giros narrativos, de lo inesperado que es esto en las historias y cómo generan buenos enganches. Lo primero es definirlos de cierta forma. Recordemos que son cambios inesperados. Son estos momentos de sobresalto que superan las expectativas. Es un instante que no sigue un camino linear. Cuando son bien ejecutados, nos pueden dar una grata sorpresa y generar un mayor enganche con la historia que se está contando. Seguramente en algunas historias lo has visto, en algunas películas o series, ese momento en el que rompen la expectativa que nos han estado construyendo. Cuando el bueno que pensábamos que era un aliado resulta ser malo, cuando el malo resulta arrepentirse al momento y tratar de ayudar al bueno. Situaciones muy similares. Este es uno de los clichés más típicos dentro del uso de los giros narrativos. El aliado que viene acompañando a los héroes y luego simplemente revela su verdadera intención. O aquella pista que podía parecer muy importante, pero que luego realmente no va a servir de nada. O incluso ese conflicto que ya parece que va a terminar, pero al final nos abre toda una nueva trama con distintas revelaciones. Hay uno que me gusta mucho, que es ese nuevo enemigo que aparece después de finalizado el anterior. Ese giro en el que pensamos que ya lo vamos a lograr todo y resulta que aún no. Hay varias maneras de romper con las expectativas y sorprender en una historia. Te voy a dar varias guías que te pueden servir para esto, aunque ten en cuenta que siempre debes tener algo en mente. Te daré una guía de varias cosas que te pueden servir para crear buenos giros narrativos. Pero hay algo que debes tener en cuenta siempre. Debe ser algo que obedezca a la narrativa que has propuesto. No algo que simplemente sale porque sientes que la historia de pronto está quieta y vale la pena girar todo lo que está pasando. Es decir, ser consecuente con lo que estás contando. No está mal que puedas improvisar un giro narrativo, pero siempre ser consecuente con la historia que se está contando y la historia de tus jugadores. Una parte que me gusta mucho es aquella de acabar con un personaje que parece importante o romper el status quo. Tienes este personaje que tiene una figura de poder que parece ser relevante dentro de la historia y de repente, cuando menos se lo esperan, desaparece. Puede que lo eliminen, puede que lo eliminen, puede que simplemente desaparezca, puede que algo raro más pase con esta persona. Pero esto es un llamado de atención. Es una forma en la que vas a lograr que los personajes realmente se sientan sorprendidos y quieran saber qué más va a pasar. También está la idea de elevar un personaje irrelevante hasta el momento. Imagínate a este joven mozo de cuadra que simplemente se encarga de cuidar a los animales. Y en la segunda vez que los héroes o los personajes vuelven a este pueblo, se dan cuenta que este chico ahora tiene poder. Posiblemente la mano derecha del alcalde o simplemente alguien ahora con dinero, con propiedades. El subvertir las expectativas y lo que nosotros creamos como lo normal sirve mucho para poder generar este tipo de impactos. Siempre hay que esperar el momento adecuado. Un buen giro narrativo debe entregarse en un momento donde podamos disfrutarlo, donde empecemos a generar conjeturas. Es un buen instante al final de una historia, claramente, pero también puede ser a la mitad. En ese instante antes del descanso, antes de tomarnos un cafecito y hacer una pausa. Hay que hacer que los personajes trabajen por ese momento. Que ellos mismos lo construyan en conjunto. Escucha sus expectativas narrativas. ¿Con qué personajes hacen mejor contacto? ¿Qué personajes no jugadores son importantes para ellos? ¿Qué esperan de la historia? Hay preguntas que no va haciendo durante la narrativa. Hay preguntas que van surgiendo. Hay instantes de interacción entre los personajes en los que vale la pena tomar nota. De esta manera, te vas dando cuenta de cómo se construye un buen giro. Pero tampoco olvides las pistas. Es importante que todo tenga un sentido y que no parezca realmente algo sacado de la manga. Por ejemplo, si vas a hacer esta clásica revelación del villano que realmente era un aliado. Por ejemplo, puedes empezar a construir puntos de tensión con el grupo con pequeñas pistas. Como un olor particular. Un olor a un perfume. O un gusto. El gusto a las frambuesas. Este aliado que tienen siempre está comiendo frambuesas. Y cuando llegan a una escena del crimen, encuentran el mismo olor. No quiere decir que sea él, pero vas dando pistas para que cuando salga la revelación, tenga un sentido real. Y no se sienta como que hasta ahora aparece esta revelación. Guíate por las reacciones de los jugadores. Esto también es muy importante. Vas leyendo la forma en que ellos interpretan a sus personajes. ¿Qué les ha sorprendido? ¿Qué conjeturas tienen ellos? Y cuando te das cuenta que hay algo de tensión, que este arco está llegando a un punto muy importante. Puedes soltar esta gran bomba. Esta revelación final que va a hacer que todos por un momento queden con la boca abierta. Es importante adaptarse a lo inesperado y no lo olvides. Los jugadores siempre están improvisando. Y al improvisar no vas a poder saber qué es lo que viene. Pero cuando te adaptas, y esto lo pudiste escuchar en el capítulo sobre improvisación, te das cuenta que puedes crear historias mucho más interesantes. Adaptarte también te ayuda a sorprenderlos. Saber por qué camino están tomando y qué están haciendo, bajo qué conjeturas están guiando, te puede ayudar también a ese momento. No temas romper las expectativas. Y no temas romper los clichés del género. Que siempre el villano se ve de esta forma, que siempre el asesino serial es de esta forma, que siempre la bruja va a ser así, o siempre el brujo va a ser así, o siempre va a pasar de esta manera. Rómpelo. Eso es una muy buena forma de hacer un giro narrativo en una historia. De repente el malo realmente es un inocente. Un inocente con la visión tan perturbada de la vida, que ha entendido que la gente que no sea igual de inocente debe morir. O un villano que está viendo la vida de otra forma. En alguna historia me pasó que encontraron a quien creían que era el malo de la historia, y cuando comenzó a platicarles, más de la mitad de la party empezó a pensar, deberíamos dejarlo ir, el tipo tiene sentido. Y fue muy divertido porque fue un giro totalmente inesperado. No porque no fuera el malo solamente, sino porque además era muy sensato en lo que les proponía. Y allí, con ese giro, pude revelarles que la persona que realmente era la malvada, era el alcalde, que había estado haciendo constantemente distintas cosas para subyugar a todo el reino. Sobre todo al final, de todo lo que hagas en tu historia, de todo lo que viene, mantén lo que llamamos la cohesión narrativa. Si al comienzo de la historia soltaste distintas frases, distintas guías de lo que va a traer tu campaña, no las olvides. Si estás improvisando, es importante que tomes nota de esto. Porque la cohesión narrativa es lo que va a hacer que realmente tenga sentido el sobresalto. Y que como jugadores nos demos cuenta que la historia tiene un fondo muy interesante. Y como te dije al comienzo, esto va a ayudarnos a que sea memorable. No hay nada más sabroso que un muy buen giro narrativo antes de terminar una campaña. Hasta acá termina una nueva charla con el máster. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, conversa conmigo en las redes de Rol en Casa. Cuéntame si recuerdas algún giro narrativo que te haya sorprendido mucho o que hayas hecho para que tus jugadores se queden con la boca abierta. O si puedes, comparte nuestros propios consejos en las redes sociales que yo te estaré leyendo. Esta es una charla que no va en un solo sentido. Ahora pásate de escuchar los otros capítulos y te espero en el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.